El día de la elección fue el 31 de julio, era festivo, entonces estaba todo el mundo sin trabajar y pendiente y tal. Y nada, pues estaba en casa con la familia y con una amiga y bueno, ya dieron las 12 y media y ya pensé que nada, que ya era muy tarde y que no. Entonces, bueno, mi familia estaba en el balcón y vieron subir a los artilleros por la calle, pero no me dijeron nada. Entonces, llamaron al timbre y como la Ita lleva toda la vida en artillería, pues conozco a mucha gente integrante de la compañía y uno de ellos me engañó para bajar. Y me dijo que le tenía que mandar un archivo, que no sé qué, que no le había llegado bien y que tienes que bajar. Y yo, pues como soy súper inocente, pues me lo creí. Y bajé a las escaleras y se habían escondido en una esquina del portal para que no les viera bajar. Y nada, me encontré con 35 señores ahí mirándome, pero bueno, nada, muy bonito. Mira, me preguntaron si quería hacer cantinera y les decía que por supuesto. Pues de la familia cercana a nadie, de la familia un poco más lejana hay así pues alguna prima y tal, pero bueno, lo más cercano que tengo son pues amigas que he salido el año pasado, el anterior y tal, que tengo unas cuantas. Y sí que pues me acompañan a todas partes y me aconsejan todo lo mejor que pueden, que están así nerviosillas, pero bueno, nada, muy bien. La verdad es que muy contenta. Ojo, la mamá está... a ver, la familia entera está súper volcada, pero la mamá es una pasada. Sí, está, me acompaña todo y es la que al final ha cogido las riendas y se ha encargado un poco de... la mona también. Sí, la verdad que sobre todo esas dos, la mamá y la mona están las que más, pero bueno, todos en general. Pues todo en marcha, no tengo nada todavía en casa porque al ser la última de ser elegida, pues... bueno, la última de las últimas. Todo está en marcha porque ya están ocupados haciendo lo de las demás, pero bueno, y... pues lo de montar, pues bueno, poco a poco, casi todos los días una horita ya me toca y bueno, todavía no he cambiado de silla, pero ya dentro de nada, nada, muy bien, todo en marcha. Lo del maquillaje y el moño fue... fue yo creo que lo que más me impactaba hasta ahora, porque bueno, yo me maquillé y me peinó en el mismo sitio, entonces me hicieron la prueba al mismo día, entonces me maquillaron primero y luego ya me hicieron los moños y tal, y joder, pone mogollón. Eso ya... primero se me olvidó ponerme los pendientes, entonces me vi en el espejo y me puse los pendientes y ya me empezó a hacer una cosa así y ya cuando le vi a la mayor árbol, bueno, ya más, pero bueno, nada, sí, emocionante la verdad. El traje me impactó menos, pero yo creo que fue porque no te terminas de ver, o sea, te ves pues el traje, no está terminado, no tienes el pelo suelto, no llevas la chapela, no llevas las botas, entonces la banda y tal, pues te falta. Entonces, a ver, es bonito, porque es bonito y te vas haciendo un poco la idea, pero eso, yo creo que hasta que no te ves entera... A ver, tengo ganas, tenemos en artillería este año es el décimo aniversario de los cañones y entonces pues hay un evento especial día 1 en Guadalupe y vamos a estar, pues ahí, eso debe ser, yo creo que va a ser bastante bonito y es como un calentamiento ya, pero luego la carroza tengo muchas ganas porque, bueno, tenemos un grupo majo y nos lo vamos a pasar súper bien y luego pues es que es un poco todo, el día 7 la salve también y bueno, ya el 8 pues... todo, todo. Es que todavía me cuesta imaginar que este año voy a ser yo la cantinera, ¿no? Pero bueno, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas sobre todo eso del momento cuando te vienen a buscar a casa, mancho que es muy bonito, la primera bajada a la calle Mayor debe ser muy bonito también antes de empezar el Arde porque artillería baja por ahí. Es que no sé, todavía me parece súper imposible, pero bueno, supongo que me iré haciendo la idea poco a poco.